Muy buenas, Deathpix en el aparato, estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 3 con nuestro querido piromántico, señore Señore, y bueno, estamos justo en la puertecita de Irizil, Irizil del Valle Boreal Estamos adentrado a Irizil, una zona preciosa, por la que vamos a pasar un poco rápido sin explorarlo todo Puesto que vamos para una cosa en concreto, de hecho la siguiente zona a la que vayamos también la vamos a explorar rápido No la vamos a hacer en completo, porque estamos por aquí de paso para conseguir un NPC que nos hace falta para enseñarnos piromancias oscuras ¿Para qué necesitamos las piromancias oscuras? Repasito de la lección de ayer Porque la zona que nos hemos dejado por aquí atrás es muy jodida si no tienes piromancias oscuras Por favor, mirad que cosa más bonita, eh, mirad que es precioso, tío Y allí todo, madre mía, ¡madre mía! Madre mía, pues nosotros vamos a ir a ese lago, ¿vale? Y vamos a ir para... ¡Uy, eso, señores! Me encantan esos bichejos que estáis viendo ahí abajo ¡Uy, hay una babosica de estas de Aldrich por ahí abajo! Bueno, de Aldrich, de Rosaria ¡Uh, qué bonito! Algo por aquí que vale la pena mirar, ¿no, verdad? Pues vamos para adelante ¡Tarararararatará! Y ahora diréis, ¡ay, qué puente más bonito, verdad! Es un puente precioso, es un puente muy bonito, ¿eh? Yo voy a mirar así para atrás, yo... ¡Ay, por qué estaba mirando yo para atrás, ¿verdad? ¿Por qué estaría yo mirando para atrás, eh? ¿Por qué estaría yo mirando para atrás? Me cago en el... Y yo te he visto súper fácil con piromancias, chaval ¡Uy, me ha dado una vez! Me golpeó... Bueno, vale, ojo derecho del pontífice Creo que ya tenía el izquierdo que lo conseguía de... De... ¿Dónde era? No me acuerdo, tío Pero bueno, ¡guau! Me han dado un montón de almas No me daba subir nivel, pero casi Bueno, ya habéis visto Fácil el juego, ¿eh? Aquí ya hemos matado al bichejo este en nada Buah, buah, buah Deberíamos empezar a subir ya mismo aprendizaje un poco Porque necesitaría tener cuatro huequecitos de... De piromancias Y ahora esto, me encanta ¡Chua! Escucha, escucha Bueno Bueno, pues si te quedas aquí Y así me quedo aquí Y solo sale por el centro En plan, si vienes por el lado Como si entrases por el centro Precioso, ¿eh? La animación sale siempre mismo La buena, me vamos a dejar de hacer el imbécil Hostia, aquí me han invadiado incontables veces En esta zona Aquí, alrededor de esta pelea Buah, he dado de vuelta Yo es que... Ahora entramos en una zona difícil Porque por aquí están los fieles Saldrits Que son un pacto que te invade Si... Vas a iris Vale, entonces defienden esta zona Y no estoy seguro Si aparecen aquí o un poco más adelante Puede que sea un poco más adelante De hecho, sí Es un poquito más adelante Pero vaya Para que vayáis haciendo una idea Y nada Vamos a tirar así para adelante Las cositas estas Es por los enemigos Aquellos Estos enemigos Me dan un asco Que lo flipas Esto es una... Una taja, ¿no? Uy No puedo abrir Son esos sonidos tan de laverno Por favor Bueno, vamos a matar a los... Estos tíos me dan un puto asco Que lo flipas Porque parece ser No sé Que no se les acaba El puto La puta estamina Pelear con ellos es un poco Me cago en la puta ¿Sabes? Vamos a... Vamos a ver si gastamos cuidado ¡Uy! Casi me lo como Por si acaso Vamos a darle así Vamos a ir con mucho cuidadito Por esta zona Tengo bastante mana Creo yo Como para poder hacerlo con cuidado Hay un tío ¿Por qué trae algo? Sí, porque trae cositas Yo lo sabía Vamos a ir con cuidado Un arma luchadora exhausto Y creo que nada más Si no me equivoco Bueno, vamos a intentar pillar este Por atrás Que no me acuerdo si había tres Correcto Está ese de ahí Ya me ha visto Perfecto Poco a poco Poco a poco Esto es mejor no pillar mucho a la vez Porque es que la lías Tiene una estamina Altísima ellos Dios Ya Muerto Me curo De magia vamos más o menos bien todavía Pero es que estos no son los peores enemigos que hay aquí Bueno, más o menos son De los peores, ¿no? Pero Que podría pasar corriendo por esta zona Pero para que veáis un poco más Fíjate ¡Uy! ¡No! 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 Porque te dan la puta vuelta Es que pierde el rango Y se le va la olla Vamos a empezar a dispararle Eh... Te estás poniendo muy... Gravito tú, ¿eh? Que te quede sin estamina No vas a hacer lo que tú quieres hacer Yo sé que vas a morir ¡Uy, no! ¿Pero qué hace? Que ha tardado muchísimo en tirar la... La piromancia, tío Cojones Ha tardado un huevazo Vale, aquí es que había más cositas Por aquí ya empieza a haber fragmentos de titanitas grandes Entonces sí que hay que ir cogiéndolo todo más o menos Pero ya tomo de piromancia Y eso no tengo más O sea, no hay más Aparte de uno que es un poquito más para adelante Espérate, había un enemigo Y me he rayado un montón He visto el fantasma y me ha asustado muchísimo No me hagas eso, juego Eh... ¿Por aquí habrá alguna zona secreta? ¿O habría? Es que no me acuerdo, tío No, está ahí una pared invisible Es que hay una zona por la que luego puedes saltar Y hay como una pequeña zona secreta un poco extraña Eh... Hay muchas cosas raras por aquí Vale, aquí hay unos enemigos Que son horribles A mí no me gustan nada Porque son invisibles, ¿vale? Entonces tienen como una cosita que les sale del pelo Sobre esto Y al que no estás como muy cerca No lo creo Una cosa bastante desagradable Ahí estamos, vale Dos muertos ¿Y qué tenía esto por aquí? Flor verde en cierne Gran arma de soldado anónimo Esto es mejor ir dándole ya así Un poco Eh... Este enemigo no me gusta nada ¡Ueh! Eh... Un poquito desagradable Por el tema de... Bueno, ya veis El tema Uy, el lanzallamas, chaval ¡No, no, no! Me he quedado sin... Vamos a matar primero a los... A los pequeñajos, esto ¡Madre mía! Las bolitas de fuego en área están súper guay, en verdad ¡Ey! ¡Yé! Vale A por el gordo Va a clavarlo Y ahora la pegas Así un poco Vamos a darle más suave ¡No, no, 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 eh! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! Por si acaso Vamos a tomarnos uno de estos ya Aunque sé que tengo bastante magia Pero... ¡Y llueve fuego! Vale Vale, vale, vale Lo estamos haciendo bastante bien ahora mismo ¡Hostia! No había visto que hay otro de... Ahí arriba ¿Verdad? Míralo Vale, pues vamos a pillarlo con cuidado ¿Le puedo dar de aquí? Pero no, pues tengo un problema entonces Vamos a ir corriendo a por él Lo que pasa es que no está solo Y el checkpoint está ahí Yo creo que vamos a pasar de él, ¿no? Pues el checkpoint no está ahí, no El checkpoint no está aquí Pero aquí hay un señor De titanoide ¿Dónde crees que vas? Aquí me está tocando los cojones el bicho ¡Joder! Le ha costado morir Y teniendo ese centelleante ¡Hostia! ¿Juego con esos dos? ¿Me la juego? 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 ¿Me la estoy jugando? ¡Me la estoy jugando! Y yo... Lo que os he dicho No se les acaba la puta estamina ¡No se les acaba la puta estamina! Y yo... Vamos a ir corriendo Pillamos la alma Y vamos a por el checkpoint Paso de ponerme a luchar Mira eso Mira cuánto golpe me ha pegado con la espada Pues, y yo... Es que yo he tenido la estamina al máximo Y no puedes hacer eso con la espada De esta gente Es que no puedes Es imposible Y esta gente te lo hace Estos enemigos Son horribles, y yo... Son muy horribles Así que vamos a ir corriendo Con el asco Por si acaso aquí preparada Y vamos a pasar de ello Ya que hemos cogido los trozos de titanita Y tal que hay por aquí Simplemente corremos La historia de Henry Al final no la vamos a poder hacer Continuaba por aquí Pero no... No me voy a molestar En ponerme con ella La verdad Simplemente vamos corriendo Vamos corriendo Pillamos la alma Y al checkpoint de cabeza Esta zona es que ya os digo A mí me gusta bastante poco Porque... No es nada fácil la zona ¿Cómo me ha empalado? Pero se estaba rodando Y me empala Esa ataque es la primera vez Que lo veo, por cierto Vamos a... ¡No, no, no! ¡Estú! ¡No! ¡Cree que tenía el asco apuesta! 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 Yo me la iba a tener Iba a salir corriendo Madre mía La que me ha liado aquí el bukake, ¿no? Mira, mira, mira Por acá vamos a perder 18 mil armitas Vámonos Vámonos Tío Pues nada, a correr Ahora sí que vamos a ir corriendo Que ya que tenía el puto asco apuesta En el... ¡Joder! Ahora sí que la llevo puesta De hecho vamos a usarla Para tener más vitalidad El principiando La idea es tener bastante vitalidad Y correr Vamos a pasar de todo el mundo Muy fuerte Sí, ahora vendrán Dirán ¡Ay! Se está escapeando Se está escapeando ¡Ah! ¡Qué malo! Dios, es que No vea... No vea la que me han hecho ¡Hostia! Que viene por detrás la bolita Vamos por aquí Es que lo estoy oyendo detrás Y me ponen todo nervioso Bueno, esto no me van a dar nada No me pilla, no me pilla Seguimos corriendo Ahora me voy a encontrar aquí con estos dos Caballeros pontífices ¡No! ¡No! ¡No me deis por detrás! Seguimos corriendo Tiramos para acá, para la izquierda Corred, 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 corred Ahora ya vendremos por aquí de vuelta No os preocupéis Que más o menos hay prisa, ¿vale? Tengo que llegar al DLC para el martes Entonces tengo prisa Porque creo que el DLC va a empezar por esta zona Pero como no puedo estar seguro Tenemos la hoguera Y no sé si me da para descansar Creo que sí Y descansamos en la hoguera Vale, joder Hemos perdido un montón de alma Y me jode Me jode bastante Pero bueno, venga No pasa nada Aquí hay un algo que había ¿Esto era bueno o no era bueno? Prueba de pacto mantenido Nada, sí Es del pacto de esta zona Ya luego lo veremos Aquí debería estar Henry Pero no está Y aquí si hubiese estado Henry aquí Ahí habría una figura Que sería También de la cadena de Henry Pero Como no está Simplemente venimos por aquí Luego ya veremos toda la zona de allí ¿Vale? Allí es para avanzar el juego más De hecho se supone que el camino bueno es este primero O sea, hay que pasar por aquí sí o sí Pero Eso Aquí está De un pacto Lista de caballeros Es un pacto que tiene un Un top Por decirlo de una manera Tiene una especie de top Y ahí está eso Y aquí había un atajo Si no me equivoco Este es el atajo que hemos visto antes de allí Si no me equivoco Me parece que me estoy equivocando Amigos delante Coño, vale Ya sé dónde estoy Por aquí todavía no tengo que ir Te tranquiliza amigo mío Sí, por aquí hay ítem Pero hay... Bueno, en verdad vamos ahí a mirar Esta vía Es que ni me acuerdo ¡Anda! 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 ¡Anda, colega! ¿Los perros qué? ¿Vienen o no? Vamos a darle escandela Vamos a darle escandela a los perros Que se la merecen Falta uno, eh Yo sabía que había otro ¡Dónde ibas compañero! Vale, te dan cookies Que son una especie de cuchillo lanzable Son unas... Bueno, son unas armas Que a mí no me gustan mucho Pero hay... Sin sentido delante Sí, básicamente que no hay atajos Porque hay una mancha de sangre aquí Ah, vale, alguien que habrá muerto con todos los perros Pobre alma Pobre alma No mereces esto Oh Vale Eh... Ahora continuamos por aquí Creo que sí que... Mira, aquí hay... Aquí están los enemigos estos Es lo que he dicho Se les ve como el perito marcado Y son un poco putos Míralo Toda la trampa aquí, ¿sabes? Que te crías Que no te me he dado cuenta Compañero Lo que sale es hace bastante daño el juego No sé si me estará siguiendo Es que no se les ve No se les ve hasta que no estás cerca realmente Son un poco hijos de puta Pero bueno Alma evitada Nada, hay putas mierdas por aquí Es como no vengas por aquí Pero en verdad es una trampa, ¿eh? ¡Hostia! Esa de regalo, ¿vale? Por si te querías transformar Hueso de regreso Sí, 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 sí Hueso de regreso Claro Fragmento hueso de ceniza En plan Seguro que aquí no lo ve nunca Tú escondido Hurra por tesoro Intentado detrás Te crees que hay que pegar por detrás Pero no, es que el tesoro está detrás Y ahora sí que hay que ir por la escalera Vale, ahora sí Ahora sí, antes no Igual que ahora sí Pues, antes no Vamos a ver si llegamos a las catacumbas Yo creo que sí, ¿no? Y nos las pasamos también en este episodio De sobra Yo creo que de sobra, vaya Esta parte ahora es bastante corta No me gusta mucho esta parte Pero tampoco es que sea demasiado difícil Aquí hay un par de enemigos de estos Ups Vale, si pasamos esta parte rápido No hay ni que matar enemigos Hay un huevo enemigo ahí abajo Como podéis ver De hecho, podría hacer ¡Yuhu! Y dispararle así Para que se asusten un poco Pero no hay que Tampoco precipitarse mucho Por esta parte Podemos pasarla más o menos corriendo De hecho, pero No sé Vamos ahí así Disparamos un poquito Uy, me he quedado sin magia Sin poder mágico Uy, es verdad Telefaban, telefaban Se me había olvidado Miraban como lefa esta gente No, no son muy amigables ¡Coño! No me he acordado De que te atacaban tan rápido, tío Vamos a ver, compañero ¿Tú quieres un rocazo en tu cara? O sea, la próxima vez Te lo piensas mejor, ¿vale? Hay varios Hay bastantes de estos Pero son enemigos Que avanzan lento ¡Uy! Eso no me acordaba yo Yo sabía Yo sabía Que había más por ahí Bueno, vamos a subir Para aquí arriba Que me voy a comer uno Seguro en la cara Pero es que por aquí Hay un mímico O un cofre Un cofre ahí seguro Pero no me acuerdo Si era mímico o no Ahora los enemigos ¿Estos suben paredes? ¿Suben escaleras? ¿Qué diga? Sí que suben, sí Subí, subí Subís más Venga Subís ¿Vais a seguir subiendo o qué? Ahí está subiendo el otro No sé, no se cansan Vamos a Vamos a hacer el foco ahora Espérate ¡Hala! ¿Sube alguien más o qué? No veo nada No sé si debería haber Lo del juego tan oscuro ¿O no? A ver, por aquí es el camino rápido Algo más seguido Yo lo sabía ¡Bam! La próxima vez te lo piensas más, ¿eh? O sea, hay bastante Y son muy puteros Piedra de confesión Ni me acuerdo lo que hacía Pero vaya, te puedes tirar Por esta zona Y es más fácil Y ahí había un cofre Nada, ahí lo que hay Otro tonto Vamos a pasar esta zona Como no hay nada que me interese Que sí, que a lo mejor hay fragmentos Titanita y tal Pero como, no sé Yo al DLC Ya, esto es una especie De pequeño atajo, ¿no? Que total, ahora salimos al lado De la puerta de donde tal Si bajamos por aquí Esa es la puerta Por la que tendríamos que haber salido Pero básicamente Hemos pasado de todo el mundo Y ahora podemos tirarnos por aquí Y pillar ese item de abajo Un poco así Por el lado ¡Hala! Ahí hay otro ¡Uy, que es un mago! Le va en la caspa ¡Qué más sangrienta! ¡Ay, vale! Sí, es para poner un arma Un arma en sangriento ¡Uy! ¡Uy, esos bichos! ¡Uy, esos bichos de ahí abajo Que estáis viendo! ¡Oh! Le ha caído toda la roca Espérate, a ver si puedo Mira, mira, mira Si odio alguno He dado, he dado ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis esos bichos? Mira, hay cosas más desagradables Ellos Pues nada Esos bichos Me dieron un susto Aquí hay una pared secreta, creo Aquí En algún lado de esto Había una pared secreta Bueno, donde haya ¡Uy! El tonto este No me había fijado Y aquí hay un tonto también No les puedes hacer focu, ¿eh? ¿Cómo que no les estás dando No les puedes hacer focu? ¿Dónde estaba la pared secreta? Aquí no Esto me recuerda mucho a una zona Del... Del blockboard, tío Vale Y aquí estaba la zona secreta Y aquí estaba la zona secreta ya, ¿no? Realmente era esto La zona secreta Y no sé ¿A dónde cree que va? Pero es capaz de mí Seguro que no ¡Hostia! Yo sabía que me estaba siguiendo algo Y yo llevaba un rato Escuchando algo por el tal Pero no estaba seguro De que era, tío Bueno, continuamos Lagarto delante Mugusor delante Ah, sí El lagarto que nos hemos cargado Ante arriba del puente De este puente ¡Uy! ¡Hola! Si no lo matas En el puente Te cae aquí Vale, tienes que matarlo aquí No es nada de otro mundo ahora El bicho aquel Vale, ya Se habrá fijado que estoy aquí Y vendrá por mí, supongo Vamos a darle un poco de fuego No, está como dando vueltas En plan ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Estos bichos son un poco desagradables Como mínimo, ¿no? Como mínimo Son desagradables Gemas sangrientas Anillos del sacrificio Uy, el anillo del sacrificio No está nada mal ¿Cuánto haces que he pillado? ¿Dos gemas sangrientas? ¿He pillado dos veces? ¿Ha sido un bug? ¿O es que de verdad daban dos? Ni idea, tío Bueno, pues eso El bicho te cae aquí Pone cocodrilo Mucha gente lo llama cocodrilo Porque sí que se parece un poco Al cocodrilo Pero a mí tampoco me lo parece Pero bueno Vamos a pillar un par de cositas De esta zona Que hay unas cuantas y ya está Y nada más A ver Gran alma Eso todo anónimo Sí, bueno Aquí hay unos bichos de estos Es que claro Parecen todos cadáveres Esto es lo que vimos ahí de arriba ¿Vale? Que os dije Esos bichos, no sé qué Que parecen putos cadáveres Pero no lo son, tío A ver si puedo dar No, vamos a esperar a que se levante O estos no son Ah, estos sí son cadáveres ¡No! ¡Hala! Sí que eran Pero no ves Ya decía yo Flor verde No son putos cadáveres Algunos sí Pero estos que brillan más, ¿no? Pues estos que simplemente Creo que no se levantan A atacarte, ¿no? Ahí, mira Ahí hay un fiel de Un de estos de los de Rosaria Gran curación Y tengo un milagro Es que los de Rosaria No habéis visto más que uno vosotros Que fue el que estaba Justo antes de los diáconos Pero todo el tema de la catedral Tiene bastante que ver Con todo este tema de aquí también De irisil y tal Vale, ahora La historia continúa Dentro de ese pasadizo Si no me equivoco Pero nosotros vamos a ir Ahí delante ¿Vale? Vamos a pillar los objetos Que encontramos por el camino Obviamente Nosotros vamos a otra zona 20 minutos o así Llevamos de vídeo Yo creo que nos va a dar tiempo A terminar las catacumbas En este porque las catacumbas Las vamos a rushear O sea, las catacumbas Son el rusheito fácil No nos vamos a molestar Por hacerlas bien Aquí en esta zona También he hecho PvP Y mola bastante Vale, vamos a pillar esto también En flor verde No hay grandes cosas Por aquí en flor verde Apenas la uso Hogera delante Sí, hay una hogera aquí delante Eh, se supone que claro Toda esta zona Realmente Eh, es por la que La que tienes que ir Pero yo La gente normalmente Entra por el otro lado Porque es como más obvio, ¿no? Pero bueno Ahora vamos a ver Si no nos matan por aquí Y perdemos otra vez las almas Porque es probable Que la líe Vamos a ir corriendo Hacia la próxima hoguera Que está a nada Lo que pasa es que hay unos cuantos enemigos Por delante entonces Vamos a intentar Vamos a intentar no liarla Esto es una especie de emboscada Que te montan aquí Tú dices Ah, hostia Me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha dado congelación Dios, Dios Venga ya, ellos No, no, no Empezar a correr Empezar a correr No sé si me van a seguir hasta aquí Pero bueno Aquí me van a invadir ahora, eh Me van a invadir Y espero que no me invadan No, tío No, 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 no Estoy delante de la puta hoguera No me invadas ahora, hija de puta Delante de la maldita hoguera Tío, delante de la... Ay, pues la he encendido La he encendido bien Es que te invado un puto NPC allí Vamos a intentar darle con la roca Se puede luchar bien contra ella, eh Y así se come la roca Ah, sí Pero claro, si me mata Vamos a esperar a que pegue o... Bueno, la cargamos a los guarros No, también Venga, es otra opción Es otra opción Es que no le puedo parar El ataque No, no puedo, no puedo No puedo, me ha dado a los tres, tío Me ha matado En fin, me ha matado aquí delante de la hoguera Que he encendido Así que ahora voy a aparecer en esta hoguera Y voy a pillar mis almas Pero joder, me da todo el coraje Eh, quiero mis malditas piromas De todas formas Yo soy bastante malo en el PvP A no ser que sea con un arma Con mi ciudadana La verdad es que me desenvuelvo mejor En fin, da igual Dónde está mi alma A la recuperada Almas perdidas Y esta zona Me pone muy nervioso esta zona, ¿vale? Así que vamos a cenar rápido Bueno, mirad, por ejemplo Voy a enseñar qué pasa si coge este ítem Vale, habéis oído ese grito No es nada Es un puto susto Pero no pasa nada Bueno, estos tíos son Son muy efusivos, ¿vale? No les caigo muy bien Es que no sé por qué me paso esta zona corriendo No hay nada importante, ¿no? Bueno, sí, sé que hay un fragmento de estos Un poco más adelante Esto se puede abrir Ah, y la moneda esta es cuando las cojo algo grita Sí, lo sé Pero el fragmento de estos está un poquito más para adelante, ¿verdad? Sí, sí, sé dónde está el fragmento de estos Así que vamos a ir corriendo simplemente Vale, aquí va a salir un tío Que me va a... ¿Dónde iba? No te caigas No No, 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 no Estos me bajan la vitalidad Estos tíos me bajan la vitalidad Esos tíos te bajan la vitalidad cuando te miran, tío Que no me miren mucho Tío, ¿por qué no puedo correr la pena? Vale, vale, vale Te bajan la vitalidad Entonces básicamente nada Ahora Intentar esconderme por aquí Lo he matado, lo he matado, lo he matado Ahora esperad que me recupere la vitalidad Y me curo Me conviene abrir este atajo luego Ahora lo puedo abrir He trocar cerero ahí al fondo Al que vamos a pegarle con bolitas de fuego Vamos a curarnos un poco Me mira, me mira y me bajan la vitalidad No, tío Es que te pegan muy rápido Es que te... ¿Qué hablas? Pero si no me estaba pudiendo pegar Odio esto un pe... Odio esto un pe... De verdad Estos enemigos también tienen mucha tela No sé ni para qué he venido a cargármelo Cuando no me hace falta Yo me voy a respirar sin más Vamos a ir porque... Ahora hay que ir porque hay que recuperar Las malditas almas Soy subnormal, os lo juro Voy a ir corriendo, anda Oh, me ha pegado un tiro en la mandíbula What? Ah De verdad Estos enemigos son la puta peste ellos Y además... Dios, ¿por qué están tan raros distribuidos? ¿Los han buffado? En plan, ¿han puesto más? Solo que yo no recordaba que esto estuviese tan así, ¿sabes? No sé Vamos a tranquilizarnos, ¿vale? Que estoy aquí de paso solo No os pongáis nerviosos Vale Titanita Solo estoy aquí para que no me quiten mi vitalidad bonita, tío Entramos aquí Y aquí no era tampoco Pero bueno Me han quitado más vitalidad, macho Ah, no sé si era por aquí Estáis escuchando unos ruidazos muy feos No os asustéis Bueno, un poquito si os podéis asustar Pero tampoco es que sea nada De otro mundo Ya vais a ver lo que es Eso es ¿Qué os parece esto, pichos, eh? Pues nada, son varios de estos Son, son No sé ellos Mirad esas putas caras Da igual, ha muerto Pero hay varios de estos Y vamos a pasar de la mitad Básicamente O sea Esa es la única explicación que necesitáis para esto Aquí vamos a bajar De hecho aquí Creo que podemos abrir una puerta de Esta puerta de aquí Para atajar luego Y allí al fondo No sé si hay algo Había una puerta que no se podía Abrir Ah, no, mira Si se puede abrir Y allí un ítem Será otro gritazo Ah, llave del fugado Sí, es una llave No sé si es la que necesito Para rescatar a esta tipa Ahora lo comprobaremos de otra manera Así que ya vamos para abajo Y salimos de aquí La zona esta es enana O sea, es una zona súper pequeña En realidad ¿Te la sabes? Es súper pequeña Se hace súper rápido Esta jaula se mueve Es como si no me la supiera Ahí hay un bicho Al que nos vamos a matar Ni nos vamos a forzar Porque mirad lo que va a salir de la izquierda ¡Hola! ¿Qué te crees? Que no te he visto Y ahora nos vamos de aquí ¡Hala! Pues ya está zona completada Bueno Más o menos Ahora vamos ahí abajo ¿Vale? Vamos a esa Ahí justo en la siguiente zona En la que vamos Vamos a ir corriendo también Yo creo que podemos Vamos a pasar de estos tipos Hay uno detrás mía, ¿eh? Eso es un problema Hay que correr un poco Y nada Básicamente corremos Eso es un mímico Del que no nos vamos a ocupar ahora mismo Y nos tiramos por aquí Yo estoy pasando de la mitad de las cosas Aquí hay un bicho titanita Al que no le vamos a pegar Porque si no despertamos al gigante Y no queréis saber lo que pasa Cuando despertáis al gigante Spoiler No es muy agradable Todas esas cosas las podemos coger Más adelante cuando queramos Así que ahora mismo Uy, uy, uy La alcantarilla No, tío O sea, os voy a decir Por qué la alcantarilla no Vale Os voy a decir Por qué la alcantarilla no ¿Vale? Lo vais a ver fácil Bueno, aparte de todas estas ratas Las que te hemos de matar antes Vamos a matarlas todas A mí me han llegado a matar Estas ratas, ¿eh? Con las ratas como te confías Te destruyen Vamos a ver ¿Por qué quiero venir aquí? Porque aquí hay algo Que me interesa al fondo El problema es que cuando lo pillas Hay un par de cofres Pero pasa algo Cuando los pilles Son los dos normales, ¿no? Esto es un puto mímico, tío Voy a abrir el normal Y ahora nos encargamos del mímico ¿Llaves es la vieja? Vale Es que necesitamos las llaves Ahí está lo que yo decía Que era un problema Así que a correr Esto es un problemón La, 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 la Vale, vamos a traerlos hacia aquí Me siento mucho más cómodo Luchando con ellos aquí Mucho, mucho más cómodo Uf Vamos a salir de la zona esta Porque, mal Mal Vale, 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 vale Espacio aquí Vaya de muco La infección baja lenta, ¿eh? O sea, la maldición baja lenta Pero creo que ya los he matado a todos Es que no, no me gusta nada Estos señores No sé si mi cosa habrá vuelto a dormir O seguiré esperándome ahí Ahí, mira, queda uno ¡Queda uno! ¿Le doy? Nada, ni con el rebote, no Pues nada, poco a poco ¿No me ha disparado? No sé qué esperas Pero no, no te va a resultar tan fácil Uy, vale Que el mímico estaba aquí Se había vuelto a echar a dormir El mímico aquí No me había dado cuenta Qué puto amo el mímico, ¿no? Ay, que es de los de cuatro patas Qué cosa más desagradable He dicho ello ¿En serio? ¿En serio va a ser tan fácil? ¿En serio, amigo? ¿En serio? ¿En serio, tío? Anillo agarre oscuro Esto hacía que la magia oscura Haciese más daño O sea, las firmas de oscuridad Van a hacer más daño Por lo cual este anillo Lo necesitaba Básicamente es todo Lo que tenéis que saber Y ahora aquí hay un par De compañeras más Hay una especie de atajo Al que nos vamos a ir Porque es un atajo Para más adelante Cuando tengamos algo Que todavía no tenemos Entonces luego lo pillamos A ver, fuego Y... Dios, la rata gorda, tío Vale, 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 vale Vamos a ponernos Al máximo la vida Siempre intentad tenerla al máximo Porque es bastante importante Vale, 30 minutazos Ahora... Uy, ya hemos salido Me he desorientado un poco El problema es que por aquí Todavía no hay hogueras Y ahora... Esta es una zona Que a mí no me gusta mucho Vale, vamos a abrir esto Y ahora... Hay varios caminos Recto que es el primero Que vamos a tomar Porque hay una... Un fragmento de estos Que me sirve Hay 20.000 tipos de esos En medio Así que básicamente Os podéis imaginar Qué hay que hacer Y hay unos cuantos tipos De estos que no hacen mucho Realmente Tipo de este ataca Pero como veis No pueden... ¡Hostia! Ese sí se mueve, vale El cría que no se mueve a ninguno Se mueven todos De hecho Uy, es un poco una trampa Esta mierda, ¿no? Vamos a coger eso Carbón profanado Ahí estamos No me acuerdo El encantamiento Daba el carbón profanado Pero un encantamiento Más un poco Uy, Dios La lefa que te echan, chaval Uy, Dios Qué clase de lefada es esta Vamos a seguir corriendo Es que esta gente No tiene pinta De ser muy hábiles tampoco Vamos a abrir esto Y mientras lo abrimos Hay que correr Para el frente Para el frente Para el frente Uy, Dios, no El problema es cuando estos tíos Te empiezan a pegar No, 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 no Déjame en paz Dios, hay un límite A lo que te puede bajar la vitalidad Creo, ¿no? Sí Vale, el problema es que ahora No tengo estos Y tengo que matar a un enemigo Al que no mola matar Oh, no, 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 no Tengo que matarlo Mentira, mentira Mentira, mentira Es por aquí Cerrado Vale, todavía no puedo abrirla Como yo pensaba Esta todavía no se puede abrir Pues espero que no me maten De camino a la siguiente hoguera Porque solo queda un enemigo Y vamos a pasar de él corriendo A no ser que no Aquí todavía no he entrado Aquí está lo último Necesito Y va a haber un gritito ahora, ¿eh? Y esto es un mímico O es un cofre normal Otro puto mímico Es que está lleno de mímicos Esta parte, tío Es que paso Esto va a haber otro grito Mira, aquí va a haber un grito Sancho He venido con la noche Y la ceniza de Chantous Y ahora a correr Como si hubiese un puto mañana Ya me da igual que más en la vida Porque, total Vale Aquí va a haber un problema Un problema un poco grave No sé, cada uno lo llama como quiera Vamos a correr para allá No me acuerdo que era aquello Espero que no me maten por el camino Porque estamos justo delante De donde tenemos que llegar Vale ¿Veis aquello de allí al fondo? Pues básicamente eso significa Vamos a correr Y ya está Ahora va a saltar A mitad del puente Yo voy a hacer Paso de tu culo Voy a hacer la técnica Del paso de tu culo ¡No! ¡No! Me ha dado de roce, tío Me ha dado de roce Bueno, igual Vengo para acá corriendo Vengo para acá corriendo Venga, que sí, lo que tú digas Lo que tú digas Me da igual, me da igual Me voy a poner el asco Y voy a correr para acá La ruta es fácil O sea, lo único que tengo que matar Por el camino son las ratas Del resto puedo pasar corriendo Y ahora más que he abierto El pequeño aranjito Me pongo el asco Y a correr Esto Esto no sé si se podía abrir Creo que sí Pero desde la capital profanada O sea, justo la zona En la que iba a llegar ahora Y me han matado En fin, en el siguiente episodio Lo bueno es que ya vamos a conseguir Por fin la firmancia oscura Lo cual mola Es bueno Pillarlas Vamos a intentar no perder Es que estos enemigos Me dan mucho asco O sea, disfrazarse esos pavos En PvP es el disrespect Máximo, tío Porque son Asquerosísimos Y creo recordar Por aquí había un fragmento de Estus Pero como no estoy seguro Tampoco me voy a poner a buscarlo Pero tampoco es que tenga Uuuu Se creía que no lo iba a pillar o algo ¿Sabes? O sea, se creía que me iba a pillar o algo El bicho Yo sigo corriendo ¡Oh! Ese sí me ha dado No me lo esperaba, ¿sabéis? Tan subnormal Que no me lo esperaba Vamos a vernos un Estus Y ahora cuando recupere el resto de vitalidad Porque yo sé que me falta vitalidad por recuperar Me beberé el otro Voy a bajar a lo de la rata Y ya Ahí está la vitalidad Me faltaba Por suerte estos enemigos no son un gran problema De hecho podría ponerme a matarlo Si quisiese Pero es que no Es que quiero Quiero completar cositas Y no hay tiempo para todo, tío O sea, hay tiempo De juego limitado Vamos con un poquito de prisa Ahora no os preocupéis Que no hay que volver a matar Los basiliscos Los basiliscos solo salen Si te adentro es suficiente Como para pillar al Al tonto mierda ese ¡Oh Dios! Espérate que no sería la primera vez que me mata a la rata Ya os lo he dicho Que no sería la primera vez que me mata a la rata ¿Sabes? Vamos a pillar fuego aquí Vamos a hacer una cabecina ¿Qué haces mierda? ¡Joder! Pero no vale ser tan rápida Ni esperarme en la salida ¡Del colegio! Paso de ello Paso de la magia Paso de usar magia Porque es que me parten Si intento usar magia Aquí sí que voy a usar magia contra esta Yo sabía que iba a venir una ¿Ha venido? ¿Vienen o no vienen? O sea que sí o que no A mí no me pongáis No, ahora voy, ahora no voy Esas se han comido fuerte Esas de rebote El problema es que ahora había ido otra vez sin esto No me jodas Venga, y yo Creía que Dios, es que no son tan difíciles Me cago en todo ¿Por qué me dan tanto? Bueno, pero ahora creo que voy full vida contra Full vida, no sé Pero vamos a ir corriendo Y ya está Vamos a correr Parece que no había cogido esto Que por aquí hay una cosa Que vamos a ir por aquí Venga, vamos a venir por aquí un momentito Y por aquí hay una cosa Que quiero enseñar Y hay un atajito, creo Es que no sé si hay un atajo Ese es el problema No estoy seguro Así que vamos a subir igualmente Por aquí se va una zona del juego ¿Vale? Piedra de torso de dragón También me venía bien conseguirla Por aquí con un gesto Que conseguiremos bastante más adelante Se va a una zona esta del juego Que ya veremos Pero quiero tirar por este ascenso Porque no me acuerdo ¿Dónde he llevado allá? Y tengo la curiosidad Entonces por verlo Total Cuarenta y pico minutos de capítulo Tampoco va a pasar nada Pero ya que estamos Le echamos un ojo Porque es que no me acuerdo Tío, a veces que no me acuerdo Dónde llevar las cosas Y esto llevaba Aquí había un ítem Había enemigos por aquí Vale, esto habría ¡Ah! Vale Vale, atajo, atajo, atajo Vale Atajo de la mazmorra Vale, perfecto Pues ya tenemos un atajito abierto Pa, ya no tenemos que pasar Por la alcantarilla si volvemos Venimos directamente para acá Vale, perfecto Un sitio menos Vale, ahí parece que hay un ítem Vamos a intentar cogerlo Vamos a intentar pillarlo Esperate, ahora simplemente hay que rodar y bajar Es para dar lámpara Vale, es un milagro Y me voy a hacer daño Y me hice daño Correcto, pero he pillado un milagro Que mola Aunque no los vaya a usar Molan los milagros No sé, están chulos Y ahora vamos por aquí A correr Como unos desgraciados Que no nos vean mucho Vamos a pasar por esta zona Corriendo ¡Ay! Ese no te esperaba que me diese ahí Pero bueno Uy, uy, uy Que sonido más feo Estoy escuchando Vamos a correr Vamos a correr Y... Ya no deberían pillarme con su rango de visión Ahí está el puente Ahora tengo más vida que antes Le voy a aguantar un par de golpes a la piel Antes que estaba un golpe, tío Entonces... Putadón Vamos a ponernos esto Y vamos a curarnos magia En caso de que haga falta Solo Que esperemos que no me haga falta Y aquí fue donde morí Agargo la baja Entramos Bajamos Un poquito más para abajo Un poquito más para abajo Y aquí estamos Esperamos que la garbola no me dé por culo Y subimos las escaleras No, la garbola no puede entrar Como yo pensaba Así que ahora se queda ahí Y aquí, como curiosidad Que vamos a pillar un gesto nuevo Como curiosidad Esto es un... Por cierto Vamos a pillar también fragmentos de... De destrucenita O sea, de hueso Lo cual mola Como curiosidad Este es un personaje de Dasus 2 Que está aquí muerto En fin Vamos a volver a nuestra querida base No sé por qué la llamo base Al santuario enlace de fuego He perdido 18 Mirad más este capítulo Qué dolor, tío Podría tener bastantes más Pero bueno Santuario enlace de fuego No va a haber boss en este episodio En el siguiente Probablemente tampoco Pero vamos a ir a una zona nueva Porque ya estamos a puntito De descubrir Bueno, de... De sacar de la cárcel A la tipa que necesitamos Pero aquí vamos a mejorar Un poquito el Estus Que tenemos dos Fragmentos de hueso de ceniza No tengo fragmentos de Estus No sé dónde están ahora mismo Los fragmentos de Estus La verdad Un poco perdido Pero vamos a redistribuir los Estus Porque yo creo que Cinco de magia son demasiado Y que a lo mejor Estoy usando mucho Vamos a subir de nivel Aprendizaje Me va a venir bien Me va a venir bien Seguir subiéndolo Porque igualmente voy a necesitar 4 slots para piromancia Ya mismo Porque es la piromancia Que quiero conseguir Vamos a dar la ceniza de Santus Este de Santus Es un personaje De Dazus 1 Que molaba bastante De hecho ahora creo que Puedes comprar su corona ¿No? Puedes comprar la corona de Santus Bueno, puedes comprar cositas De... Máscara de exiliado Si puedes comprar cositas ¿No? Anillo de escudo de Eloy De anillo de vida Bla, bla, bla Bla, bla Nada, nada A mi me interesa demasiado Eh... Creo que puedo mejorar La llama de piromancia Que eso siempre está muy bien A ver A ver A fuerza la llama de piromancia Sí, correcto Y a la próxima Pues me falta un poco Pero bueno Y tú me vas a... A ver Me vas a... No puedo aumentar Los cascos de estos No suponía Distribuir estos Creo que así me va a resultar Un poquito más cómodo Y nada Ten cuidado Te lo suplico Gracias Nada, vamos a dejarlo por aquí Voy a la hoguera Y ya luego En el próximo episodio Nos vemos Y nada Mañana creo que tenemos a Isaac En el catálogo Y el domingo Volvemos ya con Dark Souls A ver si para el martes Me da tiempo a terminarlo Por lo menos llegar a una zona Y quiero llegar Que creo que es por donde Va a empezar el DLC Y molaría que fuese por ahí Para poder jugarlo tranquilamente Y nada Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar un like Y un comentario Y... Adiós Deathpixel Cierro